Resulta que en realidad no dicen El corre caminos es una ave nacida para correr Puede superar a un ser humano, matar a una serpiente de cascabel y prosperar en los duros paisajes del suroeste de Estados Unidos Estas aves alcanzan los 61 centímetros desde el robusto pico hasta la punta de la cola blanca y siempre lucen una túpida cresta azul-negra y un plumaje moteado que se combina bien con los arbustos polvorientos Mientras corren, mantienen sus esbeltas estructuras casi paralelas al suelo y se impulsan con sus largas colas Para una generación entera, el familiar del corre caminos de los dibujos animados de la Warner Brothers era el sonido de fondo de los sábados por la mañana Pero, a pesar de las perennes victorias del personaje de dibujos animados sobre Wild y Coyote Los coyotes de la vida real presentan un peligro real Estos mamíferos pueden alcanzar una velocidad máxima de 43 millas por hora Más del doble que los corre caminos Síganme para descubrir más pájaros